Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. Uno, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Dos, hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. Tres, hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Cuatro, el hombre propone, pero Dios dispone. Cinco, en el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Seis, a lo máximo que podemos aspirar en la vida, es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. Siete, por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Mi teología personal. Aquí no digo todo, pero digo mucho. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. En mi sistema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interna, estas son las ideas centrales. Llave Dios es el Padre Madre Mente. Lord Phanes es el Logos Creador. Lady Sofía es la Madre Divina y el Espíritu Santo. Lord Brahma, el Creador. Lord Vishnu, el Conservador. Y Lord Shiva, el Destructor, son devas emanados de Lord Phanes que lo ayudan en la tarea creadora. Y Krishna, Buda y Jesús son almas avanzadas que vinieron a la tierra a traer luz. Existen muchos seres espirituales, como dioses o hijos de Dios, ángeles, almas, demonios y elementales. Pero todo está debajo de llave Dios, que es el único Ser Supremo. A su vez, llave Dios tiene muchos nombres, como el Ser Supremo, la Presencia Yo Soy, el Todo, el Helión, Abraxas, Brahman y la Fuente. Pero Él siempre es el mismo. El Cristo Interno es la flama triple en el corazón del alma, y es el Salvador del alma que conecta a nuestro ser con el Ser Supremo. El alma individual evoluciona a través de la reencarnación, hasta que se libera de ella y se une con el Uno. La flama violeta transmutadora es el séptimo rayo creador, y es la energía liberadora al servicio de Yahvé Dios. El Señor Dios creó todas las cosas, a través de Phanes y de Sofía, con la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva. Pero, el plano solar lo creó con la ayuda especial de Miguel, el plano astral lo creó con la ayuda especial de Indra, y el plano físico lo creó con la ayuda especial de Satán. Yahvé Dios no necesita ayuda, pero quiere que trabajemos para ayudarnos a evolucionar. Lo constructivo es bueno, y ayuda en la evolución del alma, y lo destructivo es malo, y pone obstáculos a la evolución del alma. Sin embargo, para Yahvé Dios, toda la dualidad de bien y mal contribuye a la evolución de todos los seres, y por lo tanto, para Yahvé Dios, todo lo que Él hizo es bueno. No hay libros sagrados, y aunque los libros pueden ayudar, la verdad solo puede ser hallada en el interior de uno mismo. Existen muchos caminos a la cima de una montaña, y no solo un camino. El camino a la divinidad interna es la magna presencia, yo soy. Debemos empezar y terminar todas nuestras oraciones y meditaciones con la señal de la cruz, en gloria y honra a la Santa Tríada Divina de El Padre, Yahvé Dios, del Hijo, Cristo Fanes, y del Espíritu Santo, Madre Santa Sofía, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo, Cristo Fanes, y del Espíritu Santo, Madre Santa Sofía, Dios, yo soy un alma numerada, en un llor eterno, a mi Cristo interno e individual. Dios, Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual. Existo interno e individual Oh, malavanza, gratitud y amor Vájame Dios Yo soy un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno e individual Oh, malavanza, gratitud y amor Vájame Dios Yo soy un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno e individual Oh, malavanza, gratitud y amor Vájame Dios Vájame Dios Oh, malavanza, gratitud y amor Oh, malavanza, gratitud y amor Saludos fraternales Hermanos y hermanas En la luz primigenia Bien, en esta oportunidad quería dar respuesta A un usuario que entró a mi canal Claro Eh, quizás no vio Eh, todos los videos que hablé sobre el tema Donde di bibliografía Entonces entró a mi último video Quien es quien en el tarot marseyes Y bueno, planteó la pregunta Y dijo así Leonardo, este es el canal con el contenido más congruente En relación a Abraxas que he encontrado ¿Me puedes recomendar alguna lectura para conocer mejor Y acercarme más a Abraxas? Y bueno, aquí le di una respuesta Que es medio una repetición de lo que he dicho en videos anteriores Pero bueno, quizás vale la pena repasar, ¿no? Y le dije Saludos fraternales Textos que hacen referencia a Dios Abraxas Uno Los papiros mágicos griegos Son referencias aisladas Pero es un texto antiguo que permite saber algo sobre él Más que otra cosa lo nombra en algunos conjuros Pero no explica muy bien quién es Abraxas Dos Los siete sermones a los muertos de Carl Hunk También está el libro rojo de Carl Hunk El problema de Carl Hunk es que Él interpretaba a Abraxas como un dios de la dualidad de bien y mal Y él interpretaba que el bien y el mal cuando chocaban mutuamente Se anulaban Y al final nada sucedía Creo que él nunca llegó a comprender el arquetipo de Abraxas Entonces Los siete sermones a los muertos Todos No explican bien quién es Abraxas Tampoco el libro rojo de Hunk A pesar de los personajes que pone Que pone a Basílides Que fue uno de los maestros gnósticos que adoraba a Dios Abraxas Hace un poco referencia a Sofía La madre divina cósmica Pero realmente son declaraciones que se van contradiciendo entre sí Hunk no llega a conclusiones Es como que admira a Abraxas Y él interpreta que Dios es el sol El diablo es la oscuridad Y Abraxas es el todo que los contiene Pero es una contradicción que se ataca mutuamente a sí misma Él no logra penetrar en el misterio de Abraxas Para él las contradicciones anulan todo Y en realidad A veces las contradicciones explican el sentido de las cosas Pero él digamos estaba muy habituado a una mente demasiado analítica Y lógica Y a veces para los temas espirituales La lógica no es tan útil Por ejemplo Él no podía entender que dos verdades contradictorias se chocaran entre sí Él pensaba que se anulaban No Porque ninguna es tan verdadera Por ejemplo Yo estoy vestido de blanco Es una semi-verdad Porque abajo tengo una camisa negra Entonces Arriba tengo Yo que sé Un saco blanco Pero abajo tengo una camisa negra ¿Pero estás vestido de blanco o de negro? Estoy vestido de blanco y de negro Él no podía entender Que ninguna de las dos cosas era totalmente cierta Y cuando dos verdades que son semi-verdades chocan Se complementan entre sí No se anulan Hulk no puede ver eso en Abraxas Lo confunde Entonces Realmente Carl Jung no puede enseñarte nada Realmente sobre Abraxas Es como que No lo puede entender Así que Leer el libro rojo de Jung Para mí es una inútil pérdida de tiempo Para tener una referencia Los siete sermones a los muertos estaría bien Pero no más que eso Después Después el tercer libro que recomendé fue La Gnosis Eterna De Francisco García Bazán Que es una antología de textos gnósticos Que habla entre otras cosas de Abraxas Bueno, ahí les puedo hacer un resumen de lo que dice el texto De lo que dice el gnosticismo sobre Abraxas Abraxas sería Abraxas es la pronunciación original Y significa algo así como padre no creado Ab Que significa padre en hebreo Como el padre invocado por Jesús Bara Que significa crear en hebreo Y Abraxas A partícula negativa al principio Entonces sería padre no creado Y Abraxas es un nombre que en griego Está escrito en letras griegas Aunque usa términos hebreos Sería El número 365 Que representa El tiempo que tarda La tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol Un conocimiento muy profundo Es un dios de la totalidad Abraxas Y Kau Lakaus Sería el nombre secreto de Cristo Según los gnósticos Y Bueno, el mundo habría sido creado por el Demiurgo Oscuro En oposición a Abraxas Según los antiguos gnósticos Pero para mí eso no tiene sentido Porque Abraxas es todopoderoso Si él hubiera querido evitar Que el Demiurgo Oscuro creara el mundo material Lo habría evitado Si no lo evitó Yo me inclino a pensar de que El Demiurgo Oscuro creó el mundo material Como un acto de obediencia al dios verdadero Además Abraxas es la dualidad Y los gnósticos pintaban al ser supremo demasiado bueno ¿No? Lo cual es una contradicción ¿Es el dios de puro amor y bondad? ¿Que supuestamente creen los gnósticos? ¿O es un dios de la dualidad? Ya los propios gnósticos me parece que tenían algunas contradicciones Hay más textos Pero estos son los más interesantes Como siempre sugiero leer el Kivalión El Metafísica 4 en 1 La Biblia y el Bhagavad Gita Que son textos esenciales de espiritualidad Bueno Acá va a conseguir más información Que en los textos que acabo de darles No es que estén mal Los textos que acabo de darles Pero si realmente quiere avanzar en espiritualidad Primero tiene que leer el Kivalión Eso lo va a ayudar a entender Que cuando dos verdades contradictorias Chocan entre sí No siempre se anulan Porque si ambas son semi verdades Ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo Y ninguna es la verdad completa Por ejemplo Yo estoy vestido de blanco Y también estoy vestido de negro Y claro Por fuera tengo un saco blanco Pero por dentro tengo una camisa negra Ninguna de las dos cosas es totalmente cierta Ni totalmente falsa No se anulan entre sí Se complementan Para crear una nueva verdad Eso nos enseña el Kivalión Porque dice Todas las verdades son semi verdades Todas las paradojas pueden reconciliarse Es mucho más útil ese pensamiento El que da el Kivalión Aunque el Kivalión no habla directamente de Abraxas No le llama Abraxas al todo Directamente le dice el todo Lo cual es mucho más directo Para comprender realmente Abraxas El único libro que tendría que leer En realidad sería el Kivalión Pero bueno Después cómo se aplican los principios herméticos Con las enseñanzas de la metafísica Cuatro en uno Y después para avanzar en el conocimiento La Biblia Interpretada esotéricamente Y el Bhagavad Gita Que casi no hay que interpretarlo esotéricamente Porque ese libro es esoterismo puro Son textos esenciales de espiritualidad Sin embargo No existe una Biblia de Abraxas Y parte de la información es antigua De breves referencias aisladas y contradictorias entre sí Y parte es moderna También de fuentes aisladas y contradictorias entre sí Quizás le vaya mejor si medita en Abraxas Y no tanto leyendo libros que lo nombren Buena suerte en su búsqueda Otra cosa más Abraxas aparece en los tratados de demonología moderna Abraxas es considerado un demonio Bueno Que puede conceder deseos buenos y malos Y que castiga a las personas malas Y que recompensa a las personas buenas Y en el Pistisofía Abraxas es nombrado como uno de los cuatro espíritus Que acompañan a Jesús a lo largo de su viaje Por las distintas esferas Espirituales Para volver al Padre Ni siquiera es el nombre del Ser Supremo Es apenas uno de los eones Y el Pistisofía no habla Muy bien Ni de los eones Ni de los arcontes Es más un libro que mueve a confusión Que a comprensión Me parece a mí El Pistisofía Entonces bueno Referencias aisladas hay Antiguas y modernas De fuentes gnósticas Y de fuentes satánicas Referencias hay Pero son todas aisladas No hay un libro La Biblia de Abraxas Lee este libro Y acá todo queda claro Porque acá está todo perfecto No Hay distintas interpretaciones Sobre Abraxas Y todas son contradictorias entre sí Para mí todas se reconcilian A través del principio de polaridad Pero si realmente quiere comprender Quién es Abraxas No se trata de leer libros Se trata de pensar por cuenta propia Le va a ir mejor Si piensa por cuenta propia Y otra cosa Nunca se tatúe El sello de Abraxas En su cuerpo Puede ser devoto de Abraxas Y no hacer eso Por favor Yo no estoy tatuado Tatuarse para mí Es un acto de agresión Contra el cuerpo físico Que es el templo de Dios Si quiere realmente Conectar con Abraxas Estudia el Kivalión Porque ahí Abraxas Entiendo que muchos vienen De un esquema religioso En el cual se basaban en un libro En el cual seguían reglas Pero las reglas son para gente que no piensa Los principios en cambio Son para gente pensante Los esotéricos somos gente pensante No somos ignorantes Que sigan reglas Por eso Antes que leer un libro de reglas Que le diga qué es Abraxas O qué no es Abraxas Les sugiero que aprenda Los siete principios herméticos Para transformarse En una persona más pensante Con una capacidad de meditación Más profunda Y ahí realmente Va a conectar con Abraxas Aunque bueno Hay gente que lee el Kivalión Y que se queda con lo que está escrito ahí Y no puede ir más allá Porque no pueden pensar por sí mismos Es como dicen Todo lo que está escrito acá Y solo lo que está escrito acá Y para ser de mente cerrada Háganse en evangélicos Y lean la Biblia Les va a ser más práctico Realmente acercarse Al esoterismo En profundidad Requiere de una mente Muy filosófica Y no de seguir reglas Porque ocultamente Cuando buscan un libro Sobre Abraxas Es como que están buscando reglas Esto es de Abraxas Y esto no es de Abraxas Esto es verdad Y esto es mentira Esto es un sí Y esto es un no Y en la vida real No todo es sí No todo es no A veces es más o menos Si quieren algo demasiado simple Lean la Biblia Pero si quieren profundizar En el conocimiento Sobre esto Creo que le puede ser útil A muchos buscadores espirituales No solamente al que hizo la pregunta Referencias aisladas Hay en todos lados Pero no hay ningún libro Que lo ayude A comprender más profundamente A Abraxas De hecho Mientras más libros Lea sobre Abraxas Más se va a confundir Creo que El mejor libro Que le puedo recomendar Es el Kivalion No porque sea un buen libro Sino porque Nos explica eso Todas las verdades Son semi verdades Todas las paradojas Pueden reconciliarse Dios Abraxas Es el Dios de la dualidad Es la suprema bondad Sí Es la suprema maldad Maldad también Todo tiene un propósito Si lo entendemos de esa forma El bien no es tan bueno Y el mal no es tan malo Es como el símbolo De Yin y Yang El pez negro Tiene un ojo blanco El pez blanco Tiene un ojo negro Uno gira en torno al otro Y uno se convierte En otro En el círculo eterno De la existencia Lea el Tao Te Ching Profundice en Taoísmo Piense por sí mismo Creo que se le va a servir Mucho más que leer libros Sobre Abraxas Invoque Abraxas Pídale iluminación Medite en él Piense por sí mismo No se llega al conocimiento De Abraxas por libros Se llega al conocimiento De Abraxas Por meditación O por lo menos así lo veo yo Bueno, espero que toda esta orientación Les sea útil A mí me ha sido útil Y me gusta compartirlo un poco Porque creo que le puede servir A otros buscadores espirituales Bueno, vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos por escucharme Y un saludo fraternal Y un saludo fraternal para todos Paz a todos los seres Amén